Yo escuchaba el otro día o leía un pedacito de una entrevista a Guzmán, que fue ministro hace poco, y decía que él había puesto un ultimátum y explicaba qué era ese ultimátum y a quién era ese ultimátum. Porque él decía, había una corrida o hubo una corrida, un principio de corrida, entonces para terminar con esa movida financiera, yo puse un ultimátum que tenía que cambiar ciertas cosas, que tenían que ver con el Banco Central. Ni con funcionarios de energía, ni con Cristina, ni con Máximo, ni con nada, tenía que ver en una discusión entre en ese momento, bueno, ahora también está en el Banco Central Pese, y era una discusión que hubo, además se conoció por los diarios, y puse un ultimátum que no tenía que ver con, llamémoslo, el kirchnerismo, porque Pese es un funcionario que está cercano a Alberto, y decía que esa discusión se dio, él puso un ultimátum, no le hicieron caso, y entonces presentó su renuncia. Pero no tenía que ver ni con lo energético, tenía que ver con una discusión sobre variables financieras, que son discusiones de política económica, que son discusiones de política económica, como la política económica, es decir, la renuncia no tenía que ver con ninguna de los otros factores, dijo que tenía que ver con una discusión con Pese, Pese hoy fue confirmado de nuevo hace poco en el Banco Central, no es una evaluación de eso, simplemente una constatación de que son decisiones de política económica. Gracias por ver el video.